si te gustó el vídeo dale like, suscríbete, comparte el contenido con tus amigos y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos con las solicitudes que me dan en youtube como en las redes sociales y para finalizar en este nuevo vídeo les vengo a traer mickey mouse mix de aventuras así que únete a mickey a sus amigos en su nueva casa en colinas hot dog y veremos que mickey, donald, goofy, mini, daisy, pluto, chic y dale traen nuevas sorpresas ya sea buscando un unicornio, enseñando a jugar basquet o cuidando gatitos traviesos mickey y sus amigos siempre se divierten con un mix de amistad trabajando en equipo, comunidad, aventura y muchas risas de alegrías, bueno amigos detú un poco de lo que veremos esta serie animada espero que sea de su agrado y como siempre les recuerdo si te gustó el vídeo dale like, suscríbete, comparte el contenido con tus amigos y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos saludos hasta el próximo vídeo nos vemos chau